¡Suscríbete al canal! 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 Para el trabajo ¿Estás trabajando duro o durando en el trabajo? Un poquito de las dos, un poquito de las dos Estoy pensando seriamente si hay que quitar un espacio Este güey, ¿qué estás haciendo, Twiker? ¿Quién sabe qué está haciendo, pero bueno? ¿Quién? Tú, güey Ah, es que estoy haciendo mi camita elevada para que no me moleste lo de... Ah, ¿no tienes este... este... tienes un monstruo cerca? Bien, bien, bien pensado, bien pensado, bien pensado, güey ¿El gael? Mira ¿Lo que está haciendo acá? ¿El muchacho? ¿Mira el muchacho, el muchacho? ¡Ay, ole, ole! Mira, ¿a dónde me llevan sus escaleritas? ¡Ole! ¡Ay, güey, este! Tranquilo El gael, ¿eh? Está con todo, el gael, ¡ole! Pero el Jiker aquí se hizo camino de infinito Y aquí para acá Yo en mi cuartito ahí, bien, bien humilde, compartiendo estos güeyes A ver, ¿qué hace este? ¡Por allá! ¿Qué onda, el gael? ¡Ay! ¿No te dicen el... ¿Vos, el constructor? A ver, quiero ver qué está haciendo ahí el... Ya quiero ver al gael... ¿Puedo ver si lo hiciera? Ya quiero ver al gael aquí, este... Cuando estamos durmiendo, que se nos queda viendo desde acá arriba de cristal Si me puedo ver No, corre Hay un creeper aquí No, por favor No, aquí no Y justo era en tu casa, Isaac ¿En mi casa? Sí, en donde, bueno, en tu Allá bajito Allá bajito lo tenía yo Sí Qué intenso, creeper Bueno, aquí voy a hacer Unas calleras Con esta maderita Para que contraste Y voy a copiarle A mis compañeros Y voy a también, entonces, yo a hacer una 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 campagada Porque Mi cuerpo está quedando Caca, comparaciones de ustedes O sea, se tiene que hacer al menos justicia, ¿no? Un poquito Un poquito de justicia Y yo creo que voy a quitar esto de aquí De dos lados Que fue parte de la expansión ¿Sí? Vamos aquí a hacer esto A cambiar esto Por esto Y esto aquí, para acá Y acá Y ahora Y ahora A mitad llevada Es bien Pinche hermosa A ver Aquí, acá Acá Por acá Esto aquí Esto acá Ay, no sé Por qué Estoy siendo tan grande Si no quiero algo tan grande Necesito más madera Bueno, chicos Ahorita que mis compañeros Están necesitando más madera Y yo creo que yo también Voy a necesitar Vamos a hacer aquí Unas cuantas cosas Y iremos dejando Y iremos dejando el capítulo Por aquí ¿Qué les parece ser, chavos? ¿Sí? Si quieres Sí, para que todos podamos Este Lutear más madera O más Lo que necesitamos Porque yo no tenía tan Bueno, no estaba tan planeado Gastar tanto Según yo Nada más iban a ser Cuartitos Estamos haciendo cada quien Una pinche casa Literalmente Está cada quien Haciendo una casa ¿No? Más o menos Ajá Yo creo que lo mío Ya con esto así Quitando esto Quitando esto Y ahorita voy a quitar Todas estas maderas Y las voy a reemplazar Pero acá arribita Antes de despedir el video Vamos a ver ¿Qué tal? Está yendo el ¿Qué tal está quedando? Mis compañeros Todo Mira, por ejemplo Este cuartito Todavía no está acabado Ya espero poder enseñar Ya que esté más Más terminado Yo hubiera hecho de piedra ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil Y hoy ¡José Luis! Este es el Cuarto Casa Departamento De José Luis Dios mío Te está quedando bien chido La neta Así que mejor me está Ese que más me está gustando De los que estoy viendo Sí, se la rifó Se la rifó La neta Vamos a ver A del Gael El Gael tiene aquí Su castillito Bien bonito El Gael ¿Cómo se? Bueno Bueno No me interesa ¿Cómo man? ¿Qué si está? 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 A ver aquí Allí Queremos A ver a mi chavo Es que mira Así era mi idea Hacer nada más Un pinche Un cuartito Así con cama Y eso Y ya Pero pues no Ahí está Su camita Llevar A ver aquí Parece que cada quien Está haciendo su diseño Caramba Eso está bien Eso está bien Y ya no están Los villaguers No Pero aún no Hermano Sin querer Rubir los ojos Así que Aquí comiendo pancito Bueno Carne de zombie Yo creo que ya Vamos diciendo adiós A este episodio Por el momento Ya lo terminaremos Fuera de cámaras Pero pues ya Ya vieron Cómo es la idea Más o menos De cada quien ¿No? Ya en el próximo video Que creo que es tuyo ¿No Iker? Sí A ver si se puede Mostramos Cómo quedó la casa Porque en sí La casa Está bien Pero Ahorita vemos Todo Después de De la mezcla De materiales A ver ¿Qué tal queda? Yo sigo diciendo Que va a quedar hermosa Y bueno chicos Algo que quieran decir Por estar aquí En mi canal Antes de Estar Muchas gracias Por invitarme A tu canal Otra vez Tú Gael Que nada más Te veo aquí Viendo la pared Y no sé Si estás desconectado ¿No? Ay wey Desapareció Y también Creo que el viaje Es mío No sé Quién sea Pero bueno Ya que nadie Más quiso hablar Ya saben Estarán los canales De estos tipos Sinvergüenza En la descripción Y bueno Espero que sigan Esta serie Y hasta la próxima Chao Chao Adiós 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 Gracias.